Bien, estamos en el balneario municipal con Ale Santana, que bueno, nos vas a contar un poco cómo ha arrancado en este primer sábado de 2021, vemos que está todo muy lindo, todo muy agradable, contame vos cómo, bueno, cómo has pasado y cómo has arrancado este 2021. Bueno, bueno, un gusto, le agradezco que vengan a hacer la nota, bueno, por supuesto que bien, bien, estamos contentos, yo fundamentalmente, porque bueno, tuvimos tanto el día 24 como el primero, el 31 de la noche, sinceramente en la previa la veía bastante complicado con respecto a la seguridad y quiero aprovechar para felicitar a la seguridad, a la jefe de seguridad, a la policía en general, el comisario, todos, porque la verdad han hecho un trabajo bárbaro, no hemos tenido un solo problema, la verdad nos hemos sentido muy resguardados y durante los fines de semana también, nos está colaborando mucho la policía, eso hace que la gente venga con mucha tranquilidad, la familia ha vuelto al balneario y en cantidad, hemos trabajado con mucha gente y bueno, y esto recién empieza hoy, como ustedes verán, es sábado a la mañana y prácticamente lo que es zona de playa hay muchísima, muchísima gente, está lindo, está para disfrutarlo, así que bueno, una de las cosas pendientes que teníamos era el tema de seguridad y creo que se ha corregido bastante, así que creo que está todo dado como para que la gente siga viniendo y por supuesto los fines de semana se ha visto todo este fin de semana último colmado con muchísima gente, no solamente de Salto, sino de toda la zona también. Bueno, podemos decir entonces que vamos a tener, si Dios quiere, si seguimos de esta forma, una buena temporada. Y yo creo que sí, por lo menos esto arrancó para ser una muy buena temporada, no solamente en la zona de Pileta, sino en el camping también, estamos trabajando con muchas carpas en el camping, mucho llamado para ahora, para enero, así que yo creo que se va a trabajar a pleno, ¿no? Estamos trabajando muy bien acá, nosotros están respondiendo muy bien lo que es los empleados de acá, de la parte de turismo, están respondiendo a la perfección, esto es, pues fíjate que todos los días acá se están sacando entre dos y tres carros de basura, botella, lata, y bueno, y tenés que tener la gente de lunes, de lunes a lunes, en cuanto a la limpieza, porque la gente ya empieza como un día de hoy, a las nueve de la mañana ya tenés gente que viene a tomar sol y todo esto tiene que estar limpio, así que, por suerte, la gente está respondiendo, bueno, está el gato Galeano, que es alguien que está trabajando conmigo, que es alguien que ama esto, está todo el día acá, entonces están los detalles también de que esto esté bien también, así que todos nos damos una mano entre todos y lo fundamental es que todos queremos que esto esté lindo, que esté bien y que la gente lo pueda disfrutar. Exacto, bueno, Pichi, la verdad que muchísimas gracias y como vos decías, que toda la gente lo pueda disfrutar de la mejor manera, muchas gracias, que tengas buen año. Bueno, no, por supuesto, muy buen año para toda la gente de Salto, como digo siempre, es un compromiso que se tomó a mediados de año, de tratar independientemente de cómo estaba la situación, que era una situación complicada, que pudiéramos ponerlo bien, gracias a Dios lo pudimos poner bien y hoy la gente se ve beneficiada con el estado del bañario, así que, como siempre, agradecer al apoyo del Intendente, de Camilo Alessandro, que son, digamos, la gente de la cual dependemos y que siempre están interesados en que las cosas salgan bien y nosotros nos sentimos apoyados y cuando uno se siente apoyado tiene la posibilidad de brindarse, así que, te vuelvo a reiterar, un saludo grande para toda la gente de Salto y que tengan un feliz 2021.